Calle Negra, Small Record, Jazz en la Producción, Sinfónico CN, Rencor y Odio Ha sonado el bombo, escucha te voy a cantar en capucha No solamente en mi vida, te voy a contar de mucha Porque la mentira se esconde bajo mi suela Y moriré con la verdad, aunque la verdad me duela Que la vida es una estafa y no existen ni los amigos Y que para estar muerto solamente hay que estar vivo Solo me encuentro llorando en que me ahogo Y no siento ya que me encuentro hundido en el mar del sufrimiento El amor es una mierda y eso ya está comprobado Por un corazón roto que se le fueron las lágrimas Enamoró, perdió y lo dejaron olvidado Y es imposible que él pueda pasar la página Desde pequeño aprendí que todas las rosas Suelen tener espinas que te pueden ser infieles Y aunque más bella se ponga y aparenta ser hermosa La rosa se marchita empezando por su clavela Que la confianza en este mundo se ha vuelto un borrador Que se pone más pequeña siempre que encuentro un error Porque la felicidad la vemos a largo plazo He discutido con la vida hasta me caigo a coñazo Estoy cortando la sangre que circula por mis penas Sé que tengo que hacerlo porque no sé quién yo soy Tampoco sé dónde estoy, mucho menos a dónde voy Porque el piso se encuentra rojo con una luz sin problema Más odio y rencor ¿Por qué fuiste tú quien mató este amor? Dejando un vacío, una grieta, un dolor Quisiera entenderlo y no sé cómo hacerlo Porque ahora le tengo un temor ¿Por qué? Si tú fuiste quien me enseñó a amar Ver los sentimientos y nunca olvidar Pero ahora me hundo en mi llanto En un pozo de odio que no quiero estar Sé que no siento dolor, mucho menos siento tristeza Cómo sentí tristeza si yo nunca fui amado Y que me lleve Lucifer con este dolor de cabeza Total, yo no exito si ustedes me han matado Tampoco me siento solo porque siempre fui ignorado Y no espero nada de nadie No mencionaré ni un nombre, al parecer tenía vida Y nadie estuvo a mi lado Y tipo que habla de otro tipo, no es un tipo menos hombre Maldita sea con este dolor que pesa Y cómo duele ver que son tan ignorantes Porque esta sonrisa esconde un mundo de tristeza Y la persona que más sonríe es porque han sufrido bastante Quisiera ver un segundo, una luz de felicidad Un rayito de luz que alumbra un corazón oscuro Donde abunda el dolor, tristeza y toda maldad Pa' que todo sufrimiento muera y será el más duro Quise hablar con usted y una conversación muy buena Algo con una nena y un niño de solo meses Porque toda mi sangre va a correr por sus venas Y sé que un día nacerá y es algo que me fortalece Al parecer ya son las doce, es la hora de marcharme Quisiera quedarme, pero el infierno es el mundo Sé que lo hicieron muy bien, ustedes pudieron matarme Haciéndome sufrir con el pasar de los segundos Más odio el mejor, porque fuiste tú quien mató este amor Dejando un vacío, una grieta, un dolor Quisiera entenderlo y no sé cómo hacerlo Porque ahora le tengo un temor Yé, el rencor y odio Sinfónico CN En el Big Un Calle Negra Fone, el Problemático Leyenda Sí Sé que muchos se han preguntado ¿Por qué este tema se llama rencor y odio? ¿Por qué el mistake se llama así? Simplemente lo hago porque es el único motivo por el cual me desahogo Y que fue con la primera música que empecé Pura música romántica Tratando de sacar este dolor En cada música Solo son palabras de corazón Lleno de lágrimas de sangre Cinco años buscándote Sin leyes Más odio que rencor Porque mi pasado fue mi triste Rencor y odio ¡Gracias! Gracias.